El viejo bar, recuerden, están nuestros discos en venta por aquí en lado izquierdo, ¿no? No sé si hay evoluciones. Bueno, también nos encuentran en la página de MySpace. La dirección es myspace.com slash s2sreno. También tenemos nuestra página web, es sobredosis.com. Nuestro nombre es sobredosis.com. Bien jugado. ¡Suscríbete al canal! Cómo se va a matar el nadie Ese mío es tu bichuilidad Cérdame, es tu abrigo Lo haciendo en otra vez, la canción Cómo ha el fin, ahora no robas Ástimo, looles de la escena Meiktó mi abrigo Lo que es mi amor ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh!